Hola, buenas noches amigos, el aprendiz. Tus besos saben tan amargos, cuando te ensucias los labios, o mentiras otra vez. Tú dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años, me estoy volviendo más cruel. Pero es que nunca creí que te vería, remendando mis heridas con girones de tu piel. De ti aprendió mi corazón, de ti aprendió mi corazón. Ahora no me reproches, que no sepa darte amor, que no sepa darte amor. Me has enseñado tú, tú has sido mi maestra para hacer sufrir. Si alguna vez mi mano lo aprendí de ti. No digas que no entiendes, ¿cómo puedo ser así? Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú, maldigo mi inocencia y te maldigo a ti. Maldita la maestra, maldito el aprendiz, maldigo lo que hago. Te lo debo, te lo debo, solo tú. Maldita la maestra, maldito el aprendiz, maldito el aprendiz, maldito el aprendiz, maldito el aprendiz. Y que con el paso de los años me estoy volviendo más cruel. ¿Qué tal? Es que nunca creí que te vería, remenando mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón, de ti aprendió mi corazón Ahora no me reproches que no sepa darte amor, que no sepa darte amor Me has enseñado tú, no has sido mi maestra para hacer sufrir Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti No digas que no entiendes, ¿cómo puedo ser así? Si te estoy haciendo daño, niña, lo aprendí de ti Me has enseñado tú, maldigo mi docencia y te maldigo a ti Maldita la maestra, maldito el aprendiz Maldigo lo que amo y te lo dejo Te lo dejo solo a ti 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 Gracias.